¿Qué tal amigos? Acá estamos con Juan Ordones, músico profesional que se dedica a esto hace 30 años. Trabajó con artistas como Adrián Barilari, trabajó enseñando en la Universidad de Sydney en Australia y ahora es influencer en redes sociales. Así que juntos te vamos a conversar desde su perspectiva y la mía, 10 claves invaluables que aprendimos, bueno, intentando dedicarnos a esto a lo largo de nuestras vidas, ¿o no? Así es. Todos los aciertos y desaciertos que hemos tenido a lo largo de nuestra carrera y nuestra experiencia profesional vamos a tratar de que sea lo más valioso para darte 5 consejos que puedan ayudarte a ver esto de otra manera antes de empezar. ¿Dije 5 antes o dije 10? ¡Qué trujazo ese! Bueno, pero son 5 al final. Sí, sí, son 5. Bueno, nos vamos a guardar el más importante para el final, así que quedate durante todo este video porque hay una data impresionante. Arrancamos con que hay que exponerte, exponerse, ¿no? Cuando uno quiere dedicarse a la música. ¿Qué significa esto para vos, Juan? Y bueno, para mí es muy importante que cualquier músico tenga, digamos, la música se comparte, empecemos por ahí, ¿no? Entonces, si vos querés ser músico, si vos querés mejorar en el instrumento, sea cual sea, tenés que tocar con amigos, tenés que ir a guitarreadas, jams, juntarte, grabarte, lo que sea, pero tenés que desde el principio estar haciéndolo porque eso te va a ayudar a crecer y a ir madurando de manera mucho más rápida y firme en la música. Claro, porque hoy en día un poco como que todos estamos encerrados en casa y estamos acostumbrados a tocar solos y también nos da un poco más vergüenza conocer otros músicos. Antes por ahí pasaba que tu vecino tocaba la batería y se conocían entre todos los vecinos, entonces le tocaba la puerta y decía, che, hagamos una banda. Hoy en día a tu vecino no sabés ni cómo se llama, ¿no? Me parece que pasa un poco eso. Y creo que la parte de exponerse también tiene que ver con que para conseguir trabajo es fundamental que te conozcan en el medio, ¿no? Tipo, podés ser el mejor guitarrista del planeta, pero si no te conoce nadie, nadie te va a contratar para poder dedicarte a eso. Claro, claro, tal cual. Pero aparte, para poder ser el mejor guitarrista del planeta, lo cual digamos es algo, por supuesto, sí, súper relativo, también tenés que exponerte porque no podés mejorar en el instrumento si no compartís la música con otros. O sea, yo si hay algo que realmente agradezco a la música es de poder haber crecido tocando con otras personas. O sea, yo aprendí muchísimo, por ejemplo, de tocar con un buen baterista. Quizás aprendí más de tocar con un buen baterista que de tocar con, digamos, de tener los mejores profesores de guitarra. Porque ahí me dio todo el ritmo, toda la eficacia rítmica, todo el groove que yo, por ejemplo, no tenía. Porque yo me la pasaba tocando Steve Bates a Triani y no tenía nada de groove, nada de feeling. Entonces, siempre tratar de rodearte de los mejores músicos posibles para aprender de ellos y compartir. Y así te vas a ir haciendo un mejor músico. Obviamente después también hay que estudiar y un montón de cosas que vamos a hablar en este video también. Pero exponete y compartí la música. Un poco me haces acordar de lo que decía Steve Lukather, que salió hace poco con un video que contaba que tuvo que firmar acuerdos de confidencialidad para que no se sepa. Que él fue el guitarrista rítmico de los discos de violeros increíbles de shred y toda velocidad. Es verdad. Porque estos guitarristas no podían hacer una rítmica de quintas, muteadas y que suenen bien para la canción. Obviamente pueden tocar quintas, pueden tocar sweeping a la velocidad de la luz. Pero por ahí pasaba eso, que no pueden seguir el ritmo del batero y acoplarse a la canción para que crezca. Totalmente, totalmente. Bueno, vamos con el segundo tip o punto de aprendizaje, que es que el gear no importa tanto. Sí, en mi experiencia, digamos, creo que esto le pasa a la mayoría de los guitarristas a medida que vamos madurando. Que te vas dando cuenta que gran parte del audio y la parte más grande del audio está en tus dedos, en tus orejas, en las ideas que vos generás y en cómo atacás al instrumento desde tus manos. A mí me pasó una experiencia muy personal cuando yo arrancaba en todo esto, de por ahí ver otros grandes sesionistas. Bueno, yo quería trabajar como sesionista, grabando y tocando en bandas y llegar a tocar con artistas famosos y demás. Y veía a los grandes sesionistas que tenían 20 guitarras, ¿viste? Fender, ESP, PRS, bueno, todo un despliegue así, grandes amplificadores. Y yo pensaba que claro, para llegar a ese nivel tenías que tener toda esa cantidad de gear, ¿no? Y de buena calidad, porque si no por ahí el productor se veía que caías con una Pepito Luthier, ¿viste? Eso pasa. Capaz que no te contrataba, ¿viste? Y tenía como esa idea. Y por muchas razones también, te voy a contar algo, estuve en tres clínicas de Scott Henderson. Mira. Scott Henderson es uno de los mejores guitarristas de jazz fusión del planeta. Sí, si acá la audiencia no escuchó a Scott Henderson, por favor, tarea para casa, termina este video y se va para escuchar. Y además es uno de los más exquisitos en cuanto al audio, o sea, es un tipo que tiene muy buen audio y es muy exigente con el audio. De hecho vos me habías contado en un libro que hicimos hace 400 años en Instagram, que usaba cables de un metro, ¿era? O de tres metros para retener la mayor fidelidad de audio, pero estás así pegado a la pedalera. Exactamente, bueno, a eso iba. Cuando yo estaba estudiando guitarra en la EMBA, en una de las clínicas que Dios Scott Henderson dijo eso, y es más, o sea, una persona a la audiencia levantó un cable que tenía de tres metros y él dijo, esos son mis exquisitos, dámelo. Dijo, vení, tráelo para acá, dijo. Tremendo. Y hizo la prueba de conectar su cable de un metro y después conectar el cable de tres metros y el tipo nos miraba y decía, ¿escuchan la diferencia? ¿escuchan la diferencia? Y yo te juro, yo no sé si soy sordo o qué, pero yo no escuché ninguna diferencia, ninguna. Él decía, ¿has bajado la frecuencia para ver que te diga de 3, de 3.500 Hz, no sé qué? Este, ¿ven cómo deteriora el audio? Decía, y para mí era lo mismo. ¿Qué? Bueno, pero cuando uno está creciendo musicalmente, digamos, todas esas cosas te invaden un poco, te generan un poco de inseguridad, ¿no? Y uno piensa que tiene que tener el mejor gear posible para poder trabajar y llegar a ser bueno en esto, y la verdad es que no es tan así. Bueno, a mí me pasó, que te estaba contando hace un ratito, ¿no? Que por ahí, para una de mis primeras sesiones, grabé con una Stratoyector, que acá mis queridos seguidores conocen, porque la hemos usado en el canal, le cambiamos los pickups, hicimos un par de cosas, y particularmente es una guitarra que vale 300 dólares, y con los micrófonos de fábrica y así como viene de fábrica, grabé en sesiones, que las escucho y me gusta mucho cómo suenan, y más allá del audio final, que sí, obviamente, la Fender probablemente suene mejor que la SX que tenés en tu casa, pero realmente lo más importante es que a veces la viola está sumergida entre 600 capas de instrumentos, y estás haciendo un machaque súper de fondo, que es una cuestión hasta percusiva, rítmica, y no es tan importante una fidelidad increíble, tampoco hay que volverse loco con esas cosas. No, tal cual. ¿Cuántas veces la guitarra es líder y está todo el tiempo ahí, adelante de todo en la mezcla? ¿Cuánto pasa? Totalmente, pero aparte, digamos, el productor te va a contratar por lo que vos podés aportar a la canción, no por el equipamiento que tenés, digamos, y al fin y al cabo cuando la gente termina escuchando el disco, ni se da cuenta si la guitarra es una PRS o si es una SX o lo que sea, salvo que esté muy aislada y que sea músico, pero no hay que caer en eso, digamos, hay que tratar de tener un buen audio pero no volverse loco con esperar a que llegue ese momento y ahorrar y ahorrar y ahorrar y tener cinco guitarras para no. Hay que empezar a trabajar con una guitarra. Si te parece pasamos al siguiente punto que veníamos charlando para este video, que es el tema de que la música es amor y requiere un amor y una pasión para dedicarle porque mucho dinero en el mercado no hay, pero también es industria, ¿no? Es una cuestión de que si uno quiere dedicarse a la música, tiene que tener en la cabeza, al menos en mi opinión y creo que lo compartimos, un montón de cosas que hacen a que vos querés sacar una vida de esto, querés ganarte la vida y poder después ir a comprar pan y no tener la billetera vacía, básicamente. Tenés por ahí el Spotify lleno de canciones tuyas, pero si no tenés un mango negocio también es muy complicado. Bueno, a mí lo que me pasó es que yo terminé la carrera de músico profesional en guitarra, qué sé yo, llegó el momento de, bueno, de vivir de la música, ¿no? Y yo quería todavía componer mis canciones con mi banda, en esa época tenía una banda, salí adelante, el sueño del pibe, ¿no? Pegarla y qué sé yo, pero me empecé a dar cuenta que eso era muy difícil, que era... Que ya vamos a hablar de eso, ¿eh? Sí, pero bueno, está relacionado, o sea, que llegué a un punto en el que me di cuenta que si quería vivir de mi banda, quizás iban a pasar 10 años de un intenso trabajo en el que no iba a generar plata, y capaz que la pegaba y capaz que no, pero yo no estaba dispuesto a vivir de otra cosa para poder solventar ese sueño, ¿viste? ¿Vos no estabas dispuesto a arriesgar tu, dedicarle tu vida a un trabajo que no tenga nada que ver de la música con el riesgo que implicaba intentar ganarte la vida con tu banda? Exactamente, yo lo que sabía es que quería tocar la guitarra, entonces dije, bueno, como la banda de temas propios no me va a dar de comer, al menos en este momento de mi vida, lo que voy a hacer es algo que sí me puede dar de comer y que esté relacionado con lo que amo, que es la guitarra, porque hay un montón de trabajo que podemos hacer como guitarristas, y después cuando esté más estable, ahí voy a retomar mi proyecto, mi banda, mis composiciones. Porque esa es la verdad, hay un montón de cosas que podemos hacer como guitarristas que encima nos van a hacer tocar mejor y crecer como guitarrista, que es, por ejemplo, empezar a tocar con bandas de covers, bandas de eventos, o otras bandas de temas propios, pero de alguien, digamos, que te pague por ir a tocar o por ir a ensayar. Bueno, que hablando de eso, o sea, hay un montón de sacrificios que tienen que ver con esta parte del negocio, de la industria musical, digo, seguramente no eras el pibe que salía todos los fines de semana de joda con los amigos y que se ponía en pedo y el otro día tenía que ir a un ensayo y no llegabas a aprenderte las canciones o un montón de estas cuestiones, digo, hay un montón de cosas que tuviste que sacrificar para formarte como músico, primero, digo, aprendiendo guitarra, y supongo que después para formarte como persona y poder hacer de todos estos sueños lo más parecido a una realidad. De hecho, algo que yo he notado que han valorado mucho de mí, digamos, las bandas y las personas con las que he trabajado es la responsabilidad. Yo era un tipo que yo te decía, o me decían, mejor dicho, che, aprendete 10 temas para el lunes y el ensayo a las 6, y yo estaba a las 6 y tenía los 10 temas sacados. Porque a veces no es tanto ser, viste, el mejor músico, viste, o tocarte todo. A veces, digamos, es rendir. Claro. Y ser responsable y eficaz. Lamentablemente hay mucho hippismo en el ambiente y cuando vamos a trabajos más serios... ¿Qué es el músico hippie? El músico hippie, el músico por ahí se la pasa. No estar necesariamente relacionado con esto, pero por ahí fumando todos los días y de repente llega a la hora el ensayo y está en cualquiera y llega tarde. Puede ser que fume o que no fume, obviamente, no. Es un ejemplo. Sí, sí, está cambiando, está haciendo cualquier otra cosa. Pero es demasiado relajado y llega al ensayo y no se aprendió las canciones, viste, y está orejeando. Y bueno, hay personas que te están pagando por eso, digamos, que se lo pueden tomar mal o no te contratan más. Claro. Yo lo he visto con mis propios ojos eso, digamos. Bueno, yo creo que, yo estoy 100% de acuerdo con lo que decís y creo que si lo pensás en las cajitas que hay que llenar como para probar esto de poder ser contratado y poder dedicarte a la música por fuera de un proyecto musical como sesionista o como cualquier otra cosa, más arriba que el tocar bien está la responsabilidad y obviamente, o ahí peleándose, viste, en el top 1 con tocar bien, pero mucho más lejos está ser técnicamente perfecto, muy rápido, viste, como no son cosas tan importantes para conseguir trabajo porque uno al final está aportándole un valor a un artista, ponerle, si es una sesión. Y el artista por ahí valora mucho más que vos llegues a tiempo en el ensayo y te sepas todas las canciones y por ahí si pifiaste una nota en el solo, te confundiste, lo que sea, no le importa. Y bueno, y volviendo a esto de la cantidad de ramas que hay para ser como guitarrista, bueno, vos lo sabés también, o sea, te podés dedicar a la docencia, no solamente la docencia de clases de guitarra particulares, sino podés dar clases en colegios primarios, secundarios, en universidades, de música. A mí personalmente lo que más me gusta es dar clases para músicos, por eso, digamos, bueno, llegué a dar clases en la Universidad de Música de Sydney, en el AIM, y ahora doy clases también en la de Neuquén, pero más que nada las particulares, ¿no? Algo que pienso cuando me decís, perdón que te interrumpo, es que por ahí también hay muchos músicos que no tienen una formación musical, viste, como muy polenta, que por ahí no saben leer música y un montón de cosas, y piensan que eso es una excusa que los impide trabajar en el rubro. Yo creo que también hay un montón, incluso dentro de las clases por ahí, hay veces que, con que sepas una postura correcta para tocar, para no lastimar a nadie, obviamente, y saber unos acordes y demás, podés empezar a dedicarte ayudando a los niños a empezar a aprender guitarra, por ejemplo. Y hay otros rubros que ni siquiera requieren leer. ¿Vos, para hacer trabajo de sesión, necesitas mucho leer partitura? No, la verdad que las veces que me han puesto una partitura enfrente habrán sido contadas con los dedos de una mano. Hoy por hoy todo el mundo te manda un audio, sacate esos, si son covers, más fácil, te mandan los links de Spotify, de YouTube, lo que sea, y a orejear. Y vos mismo te haces tu parte. Y hablando de eso, ¿no? Que por ahí es el punto siguiente que queríamos comentar, esto de que, lamentablemente, muchachos, es muy difícil, es casi imposible, o sea, no vas a vivir de tu banda en el 99,9% de los casos, digamos. Porque hay veces que sí se puede. Pero me parece que un tip para considerar es no armes todo tu mundo, como si la banda que vos estás teniendo o el proyecto que vos querías armar, por ejemplo, que me estás contando recién en tu historia personal, no armes todo tu mundo para que todo dependa de eso, porque si eso no llega a funcionar, que estadísticamente es muy probable que suceda, te vas a consumir, digamos. Entonces, está bueno todas estas alternativas que vos mencionás de rubros distintos para trabajar dentro de la música que sean un complemento y una forma de apoyarte y sustentarte también. Claro, y fíjate que está relacionado con lo que vos decías antes. Steve Lukater tuvo que grabar para bandas de hard rock de los 80 o de metal porque no tenían buen groove o no podían hacer una buena base. Cuando vos trabajás como guitarrista, por ejemplo, tocando en una banda de covers, en casamientos, en fiestas, quieras o no, por más que no estés tocando la mejor música del mundo, estás trabajando el ritmo, estás trabajando el groove, porque de repente no todo es cumbia y reggaetón, que obviamente a ninguno nos gusta la cumbia y el reggaetón. Una noche por ahí pasado de rock. Sí, sí, o la cumbia buena sí, pero no... No, de verdad, hay mucha cumbia increíblemente buena. Eso está buenísimo. No es lo que pasa habitual. A lo que voy es que en una banda de eventos también toca funky, también salen baladas increíbles, también hay música, digamos, muy buena o de repente capaz que tocas una salsa. Y ahí estás trabajando muchísimo el oído porque tenés que sacar muchas canciones y estás trabajando la rítmica, el peso para tocar, la armonía, la acompañar. Entonces cuando vos después vayas a tu banda a componer canciones, a tocar tus riffs que tanto te gustan, lo vas a hacer mejor. Che, y en cuanto a calles, digamos, y a posibilidad de cobrar y hacer de eso, digamos, justamente un ingreso más o menos sustentable para un músico, en tu experiencia, ¿qué encontraste que funciona mejor? Mirá, vamos a armarlo así en una especie de escalones, ¿no? Lo que menos se paga en el rubro es ir a tocar al barcito de la esquina, al restaurante. Ah, ¿se paga? En algunos casos no se paga. En algunos casos es a la gorra y para todos los gustos, ¿no? Pero bueno, sí, hay bares que pagan, hay pubs que pagan. Eso es lo que menos paga, por así decirlo, en el ambiente. Después tenés las bandas de eventos, casamientos, empresariales, bar misba, todo eso, digamos. Es un escalón arriba, eso ya paga bastante, mucho mejor, te diría. Y ahí podés tener también continuidad porque ahí podés tocar capaz que cinco veces por fin de semana, ¿entendés? Si entras en una buena banda, no hace falta que seas el violero del siglo para estar en esas bandas, digamos. Sí hace falta que seas responsable, que tengas buen gusto y que puedas sacar temas rápidos. Todo eso lo vas haciendo también con el oficio de tocar, ¿no? El oficio de meterte en ese mundo. Ese sería como el segundo escalón. Y el tercer escalón, obviamente, es bueno, llegar a tocar con artistas famosos. Artistas que llenan un teatro, que llenan estadios, que hacen giras. Pero, ¿qué pasa? Hay muchos de estos artistas famosos que por ahí no tocan todo el tiempo. Capaz que de repente, en el verano, sí, te hacen todos los festivales, pero después capaz que están dos, tres meses parados. Entonces, muchos de estos músicos que hacen esos trabajos necesitan tener otras bandas también. Yo, por ejemplo, llegué a estar en diez bandas a la vez. Diez bandas a la vez. ¿Cómo es la vida de alguien que está diez bandas a la vez? ¿Hay siete días a la semana? ¿Ensayabas todos los días? No, 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 claramente no. ¿Metías varios ensayos en un día? No, no, claramente. ¿O no todas las semanas había ensayos? A ver, de esas diez bandas, algunas no ensayaban, por suerte, seguido. Claro. Otras sí, ensayábamos todas las semanas. Otras ensayaba cuando hay un show. ¿Entendés? O sea, imagínate que dentro de esas diez bandas estaba desde decirte, bueno, que tocaba con Alberto Plaza, por ejemplo, que es tipo conocido, que tocaba en bandas de eventos como Celebration y que tocaba hasta con algún flaco que íbamos a tocar al bar, esquina. Claro, que bandas de eventos encima son muy demandantes. Tocabas por ahí cuatro veces en un fin de semana y después al día siguiente tenías un show, o dos días después tenías un show con otro artista. Y te manejás mucho con reemplazos, ¿viste? O sea, ahí digamos, todas o la mayoría de las bandas tienen que aceptar esto de que, bueno, puede pasar que alguna vez se te pisa un show, entonces vos le mandás un reemplazo y ahí tenés que preparar otra persona para que vaya a tocar. Obviamente, bueno, uno también ahí elige lo que más le sirve, ¿no? En ese momento donde se te pisa un show. Pero bueno, esto lo hacen prácticamente todos los que están en el ambiente. Y te quiero preguntar, antes de pasar al último mega tip que les puede servir a la gente sobre tu trabajo y el contraste que se generó cuando fuiste a vivir a Australia con esto. Uf, Australia, sí, bueno, primer mundo. Yo quiero que me digas esa comparación que me hiciste hace un ratito de comprarte la Fender americana, ¿cuántos shows, cuánto trabajo te requería acá versus siendo un músico que emigró y se fue a vivir un tiempo al exterior a uno de los países del primer mundo? Como vos decías recién, la música es amor, es pasión, es un montón de cosas, pero también es un negocio, también es una inversión y también tiene que entrar plata para llegar a fin de mes. Cuando llegué a Australia y empecé a trabajar con algunas personas, a conocer músicos, me di cuenta que allá, haciendo cuatro eventos privados, o sea, casamientos, empresariales, todo eso, te podías comprar la Fender americana Stratocaster. Cuatro eventos. Cuatro eventos. Más un aproximado, obviamente, ¿no? Yo automáticamente hice la cuenta con la cantidad de eventos que yo tenía que hacer con alguna de estas bandas grandes de eventos. Sí, sí, no una bandita de bar de la esquina. No, 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 una banda conocida de eventos que tocábamos en los mejores hoteles de Buenos Aires y del país, o sea. Estabas ahí en el Faena, en el Geraton, ahí, top. Sí, sí, top. Una banda de eventos conocida, tenía que hacer 40 shows. ¿40? 40. Para comprarte una guitarra, una Fender. Una Fender americana, sí. Y te estoy hablando del año 2015 fue esto. O sea que ahora está mucho mejor, seguro. O sea que ahora debe haber empeorado. La cuenta debe ser el doble. Bueno, yo supongo que para nuestros espectadores de Argentina, les es familiar todo esto. En Latinoamérica supongo que también hay mucha diferencia y por ahí los músicos que también están intentando dedicarse. Es difícil esta experiencia de un músico que se fue a vivir a otro país del mundo, justamente de primer mundista, y tuviste como la posibilidad de ver eso tan gráfico, ¿no? Cuatro eventos para la Fender americana, es como que te parte el gran. A nosotros acá en Argentina me parece que nos rompe la cabeza. Sí, sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, o sea, y esto nos trae de vuelta, viste, a puntos anteriores. O sea, la música es amor. Si realmente vos no sentís amor y pasión por esto, digamos, es muy difícil que te dediques a esto, ¿no? Yo creo que todos los músicos estamos en un país como este, ¿no? Un más tercermundista y eso, porque económicamente, digamos, te va a costar. Se puede vivir, pero no vas a tirar manteca al techo, ¿no? Bien. En la mayoría de los casos. Obvio. Y pasamos al tip final, que creo que es algo que compartimos los dos muchísimo, que es la forma en la que me parece que hoy en día, en el siglo XXI, y con las herramientas que tenemos todos disponibles al alcance de nuestras manos todos los días, tenemos la posibilidad de generar una vida mucho más, una carrera mucho más fácil de crecer como músico. Y es apalancándonos con las redes sociales, ¿no? Porque tenemos la posibilidad de hacer esto que estamos haciendo acá y compartiendo con Juan, con ustedes, de generar una comunidad, de compartir lo que nos gusta y a la vez de que por ahí salimos. Y acá hay como dos opciones, me parece, o dos grandes opciones y más también. Si vos sos un guitarrista que no querés ser youtuber o instagramer o lo que sea, está bueno tener redes y está bueno mostrarte porque es una forma de hacer contactos. Esto que charlábamos al principio, que por ahí no es tan barrial la secuencia como en los años 60, ¿viste? Es un poco más difícil, entonces las redes sirven mucho para entrar en contacto con otros músicos increíbles. Yo te conocí por redes, a vos, y eso me ayudó un montón. Y ahora estamos hablando, digamos, estamos teniendo esta charla, entrevista, lo que sea. Para mí es hermoso que haya pasado eso. Y por otro lado, de los músicos que por ahí sí les interesa más dedicarse a la creación de contenido y ser youtubers o lo que sea, digo, esta es una herramienta que hoy en día es una de las salidas laborales por ahí con más facilidad, no facilidad de que sea fácil, sino con más posibilidad de hacer una carrera seria y no depender de si este artista se va dos meses de gira y después para dos meses de tocar y vos te quedás sin trabajo. Claro, claro. Antes como que vos para llegar a hacerte un nombre o que la gente supiera de vos, vos tenías que llegar a los canales de televisión, a las radios, o llegar a tocar por todo el país, ¿no? O todo el continente, digamos. Tenías que moverte mucho. Hoy lo podés hacer desde tu casa. O sea, eso es increíble y realmente lo tenemos que aprovechar porque es el caso de los dos, creo. Y ahora contá vos también un poquito lo tuyo, que tenemos alumnos en todas partes del mundo, la audiencia es de todas partes del mundo. Entonces se abre un mercado, digamos, hacia el mundo, no solamente hacia lo local. Es que es eso, tenés la posibilidad de repente de ayudar a un guitarrista, porque a todos nos pasó, de ser guitarrista que estamos frustrados de momentos que no sabemos cómo avanzar y demás. Y una persona que tiene exactamente las circunstancias que a vos te pasó y que vos la podés ayudar, pero vive en Finlandia, y ponele que habla español, ¿no? Lo podés ayudar. Podés con un video darle algo que le aporta valor a su vida y salir de ese estancamiento. Y eso está buenísimo porque para vos es como una fuente de ingresos, una carrera, lo que sea, una visita, cualquier cosa. O un contacto, por ahí es un productor y te terminan pasando, me ha pasado, te pasan laburo de México, por ejemplo. Y esas cosas eran imposibles antes. Totalmente, hay que aprovecharlo, hay que explotarlo. Aparte también esto de la comodidad de trabajar desde tu casa, ¿viste? Y lo podés ir complementando porque, como decíamos también en un momento, todo se conecta, ¿no? Todo hace a que uno sea cada vez un mejor músico, un mejor guitarrista. Yo un poco lo que siempre aconsejo es que hagan de todo al principio, ¿no? Si vos te empezás a dedicar a la música, si estudiaste la carrera o la estás por estudiar. Al principio trabajá de todo, trabajá de todo porque ahí vas a ir viendo también qué es lo que más te gusta o qué es lo que más te sirve. Y de todo vas aprendiendo algo. Yo hoy por hoy sé exactamente lo que más me sirve, lo que más me gusta, gracias a que trabajé de todo lo que puede hacer un guitarrista, creo que lo hice. No sé, transcripciones, shows, grabaciones, endorsers, docencia, primaria, secundaria, universidades, ¿qué más? Toqué en la calle, ¿qué más nos falta? Guitar Doctor, bueno, eso nunca lo hice, pero... Ah, sí, lo hice una vez, sí. Bueno, ahí está. Bueno, para cada una ahí estuviste. Sí, pero no son tan... No es tan común el guitarrista. Es más el Drum Doctor. Sí, el Drum Doctor es clásico, pero he visto, ¿viste? Como que hay gente muy dedicada a eso que también aporta mucho, que los violeros, tenemos tanta posibilidad de audio también que poder ser un violero que se dedica a eso. Y se necesita también un poco. Por ahí hay que instaurar esa necesidad un poco más. Está bien. Pero me parece que suma un montón. Bueno, Juancito, te agradezco por montar tu presencia acá en el canal. Gente, vayan a seguir a Juan Ordónez, por favor, en sus redes sociales, sobre todo en Instagram, que estás muy activo, con unos tips impresionantes. Gracias, Tincho. Gracias a vos por invitarme, por tener la posibilidad de hacer esta charla entre los dos y esperemos que sea de valor para la audiencia. Espero que sí. Bueno, amigos, hasta la semana que viene. Nos vemos la próxima. Ahí va, hermoso. Sí, ¿te parece? Sí, está muy bien.